¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión te brindaré información relevante a las tarjetas bancarias, particularmente sobre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. En el año anterior pudimos observar un incremento en relación a los fraudes cometidos en los plásticos de las tarjetas bancarias. Hubo más de 4.8 millones de reclamos referentes a consumos o cargos no reconocidos a las tarjetas bancarias, 28% más del año anterior. ¿Qué implica esto? Que debemos tomar mayores medidas de seguridad para cuidar nuestro patrimonio. Te contextualizo los principales movimientos o las principales afectaciones que puede tener y que puedes presentar tú con tus tarjetas bancarias, principalmente las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Al momento de que tú realizas un depósito en una sucursal, verifica y constata que la cuenta a la que tú realizas el depósito sea la correcta y el destinatario el nombre o el número de cuenta. Esto implicará que tendrás la certeza que realmente el depósito se hizo firme, tendrás la posibilidad inclusive de hacer la aclaración si hubo un error en un dígito directamente con el ejecutivo bancario, pero si tú realizas, te retiras de la sucursal y no haces esa aclaración, desafortunadamente en tu voucher o en tu comprobante de depósito, se observa la leyenda que claramente establece que tú eres responsable del depósito que realizaste. De ahí la importancia de que te tomes tu tiempo también al momento de realizar esos depósitos. Otra de las principales incidencias que se presentaron el año pasado en relación a los fraudes con las tarjetas bancarias, tiene que ver con los cajeros automáticos, principalmente en el que el cajero no te dispensa el dinero. Tú digitas la cantidad, escuchas la máquina del cajero automático que está dispensando el recurso y cuál es la sorpresa que no te entrega la cantidad solicitada. En tanto que este tipo de problemas se suscita mucho en municipios alejados de nuestra entidad, el problema se agrava en el momento en el cual se trata de instituciones bancarias en las cuales tú utilizas el cajero como un cajero red. De hecho, encontramos problemas en los cuales se tiene que pedir información a las otras instituciones bancarias para en su caso poderte reembolsar. De ahí la importancia de que si te sucede esto en el momento de que un cajero no te entrega la cantidad solicitada, lo más importante es que anotes el número del cajero y de manera inmediata los reportes a tu institución bancaria, quien te dará un folio e iniciará un procedimiento de aclaración y en un máximo de tres días estarán realizándote la bonificación en caso de que determine la tira auditora del cajero que hubo un sobrante y por lo tanto te corresponde ese recurso. Algo también importante sobre las tarjetas de crédito y débito tiene que ver con la clonación. Una principal incidencia que se pudo observar durante el 2017 en relación a los cargos y consumos que una persona presenta. Y esto se debe en muchas ocasiones por la cuestión de artefactos o de tecnología que utilizan los delincuentes para poder copiar información de la banda magnética y del chip. De ahí la importancia de que no pierdas de vista en ningún momento tus tarjetas bancarias. Al momento de realizar un pago de un servicio, verifica claramente que presenten la terminal en tu presencia y sobre todo que en caso de que tú observes que hayan consumos o cargos no reconocidos los reportes de manera inmediata a tu institución bancaria. Lo más importante, amigo televidente, en estas circunstancias que tienen que ver con los fraudes o principales fraudes en relación a las tarjetas tanto de crédito y débito, tienen que ver con una cultura de protección y sobre todo de seguridad que debes de tomar en cuenta al momento de conservar tus plásticos. Incluso, lo más importante, que si tú tienes la sensación de que tus tarjetas de crédito han sido clonadas o consumos que aparecen en tu estado de cuenta, repórtalos de manera inmediata a tu institución financiera. Esto con la certeza de que tendrás un respaldo para evitar futuras afectaciones a tu patrimonio.